La estrategia de parto respetado, consentido y protegido que lidera el municipio de Sonzón será replicado a nivel departamental. Es por ello que a inicios de esta semana se desplazó al municipio una delegación de la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud de la Gobernación de Antioquia. Valoramos mucho la manera, la estrategia en la que trabaja el hospital y tenemos grandes aprendizajes que llevar a la comunidad de los otros municipios. Pensamos que es una gran estrategia a nivel comunitario, es una gran estrategia a nivel profesional, es una gran estrategia a nivel de toda la infraestructura también y todo lo que se dispone para trabajar con las familias del municipio. Es muy importante resaltar que nosotros ya veníamos haciendo un proceso con todo lo que era la gobernación, pero en la anterior administración. Entonces, ¿qué pasa? A veces en los cambios, en los empalmes, se tiende a perder un poco los procesos. Entonces, lo que hace la Gerencia de Infancia es de nuevo venir, retomar los procesos, reconocer los avances que ha tenido el hospital respecto a partos respetados, consentidos y protegidos y de nuevo mirar las alianzas que se quieren hacer con ellos, porque para nosotros el gobierno departamental se convierte en eje fundamental para nosotros poder llevar a cabo todo este proceso, porque una meta que se tiene clara ahorita es llevar partos respetados, consentidos y protegidos a todos los municipios de Antioquia, teniendo como referente a Sonson. Es de resaltar que esta estrategia está siendo replicada actualmente en diferentes ciudades del país e incluso a nivel internacional. Nosotros consideramos que cada pasito que damos en partos respetados para nosotros es alzar un poco más el municipio en estas tendencias para el nacimiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Tenemos más países que quieren venir de nuevo a certificarse con Sonson y hacer el reconocimiento de parto. Tenemos más hospitales que cada vez quieren hacer más referencia y tenemos cada vez más médicos y universidades que se quieren adherir a todo lo que estamos haciendo. Tanto es así que nosotros con la Universidad de Antioquia tenemos una alianza. Los médicos que están en décimo semestre en formación con la Universidad de Antioquia se están también formando con nosotros a través de la estrategia de partos respetados. Hacen una pasantía de un mes. Entonces, mire que estamos logrando cada vez mucho más reconocimiento con la estrategia. Yo pienso que la estrategia cumple un papel fundamental en la manera en como los niños y las niñas llegan al municipio. Y pues como ellos mismos nos han contado, como el hospital mismo nos ha contado, se ha visto reflejado en la cantidad de partos que se están dando aquí en el municipio. Pues inicialmente los partos eran remitidos como a otros municipios, pero ya vemos que nos hablan de más o menos unos 10 partos mensuales en el municipio. Y esto se refleja como en la calidad del servicio que está prestando el hospital. Lo que se busca con este tipo de alianzas es que esta estrategia permanezca en el tiempo, con los mismos estándares de calidad con los que se ha venido trabajando. Gracias.